Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saluda su servidora Ada Mitre. Usted está sintonizando Síntesis AM. Recuerde que transmitimos por canal 71 de ICI en todo el estado y 50.4 de KDY. Estamos listos con la información. Transcripción. López Obrador decidió guardar silencio respecto a las declaraciones hechas por Donald Trump sobre la posibilidad de cobrar peaje a los vehículos que cruzan la frontera. Fueron casi 140.000 las familias cachanillas afectadas por el apagón del fin de semana. La interrupción en el servicio fue por una falla en una planta generadora de energía eléctrica. A pesar de la polémica que ha causado la rifa del avión presidencial, los tijuanenses han mostrado interés en la adquisición de un boleto. Le tendremos la información. Revisar el tipo de cambio, cómo amanece el peso mexicano frente al dólar. Y amanece de la siguiente manera, tal cual lo ve usted en su pantalla, a la compra en los bancos en 20 pesos, a la venta en 20.79. Si usted opta por casas de cambio, lo podrá encontrar más o menos en 20 pesos con 40 centavos y a la venta en 20.70. Sigue avanzando la semana. Muchas, muchas felicidades a quienes cumplen años el día de hoy. Si usted conoce a alguna persona con el nombre de Natividad, de Sergio, de Adrián o de Adela, felicítenlo mucho porque hoy es el día de su santo. Y también, por supuesto, a las personas que están cumpliendo años o tienen algún aniversario. Felicidades. Seguimos con la información. Tras la emergencia declarada en el vecino estado de California por los incendios, miles de familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares en busca de un lugar en donde resguardarse. A continuación, le presentamos el caso de Oyuki, quien junto con su familia cruzó la frontera y permanece en Tijuana mientras termina el estado de alerta. El Ganda Morales con el siguiente reportaje. El sheriff empieza a patrullar todo el área con bocinas muy fuertes y empieza a decir que por favor todos se tienen que salir de sus casas, que hay una orden de evacuación. Y empezamos a recibir muchos, muchos textos a nuestros celulares de que había una orden de que teníamos que salir de nuestras casas. Los incendios forestales de California son el segundo y tercero más grandes en la historia del estado. Miles de personas han sido evacuadas de sus casas. El gobernador declaró estado de emergencia y solicitó ayuda internacional por los siniestros. Los incendios se producen después de una ola de calor y en medio de la pandemia de COVID-19. Oyuki Aguilar junto con su familia tuvo que dejar su casa desde el fin de semana por la declaración de estado de emergencia y porque a escasos metros de su hogar había incendios forestales. Ella vive en Jamul, al este del condado de San Diego. Relata para síntesis la ansiedad y desesperación de dejar su casa y solo tomar sus pertenencias para cruzar la frontera y resguardarse con familiares en Tijuana. Te sientes un poquito como que no sabes ni por dónde empezar porque estás en tu casa, todo lo que tienes en tu casa está ahí por una razón, todo es importante. Yo lo único que volteé con mis niños y les dije, escogen lo que más les guste porque nos tenemos que salir y no sabemos si va a estar la casa cuando regresemos. Así que lo más, lo que más les guste, échenlo en sus mochilitas. Y así fue. Salieron mis niños con bolsas de basura, con juguetes, con sus chamarras favoritas, o sea, con sus cosas favoritas. Como la historia de Oyuki y su familia, hay miles de familias que tuvieron que abandonar su hogar. Esta es una región binacional donde se comparte todo tipo de problemáticas. Hasta el momento, autoridades en Estados Unidos no han puntualizado cuándo la familia Aguilar podrá volver a estar en casa en San Diego, California. Informó para síntesis Yolanda Morales. También en Tijuana, los incendios registrados en San Diego y la alerta por contaminación continúan. Se ha contenido la alerta, o se mantiene la alerta, mejor dicho, por contaminación. Salvador Corvera nos tiene detalles de lo que sucedió el día de ayer. Este lunes, Tijuana continúa en alerta, derivado de los grandes incendios provocados principalmente en el sur de San Diego por la contaminación que emiten, y que durante la tarde del domingo provocaron que una gran nube de humo y cenizas se percibiera en la ciudad. El incendio que tenemos con nuestros vecinos al norte, en el área de Alpine, obviamente el día de ayer pudimos ver y sentir incluso una caída de ceniza. El tema de la contaminación, bueno, pues yo creo que es evidente. Sin embargo, no es potencialmente de riesgo o dañino para la comunidad. El día de ayer vimos hacia el oeste de la ciudad, Mesa Otay, La Mesa, Zona Centro, Zona Río, Playa de Tijuana, alguna leve caída de ceniza, principalmente entre las 4 y 6 de la tarde, 7 de la tarde, más o menos. Y después el viento cambia y empuja el humo hacia el sur, donde no se reportó la caída de ceniza. La dirección de bomberos de Tijuana se mantiene en comunicación con sus homólogos del otro lado de la frontera. Si bien el incendio solo se ha contenido en un 1%, no representa un mayor riesgo de salud para los tijuanenses. Pero sí solicitaron preferentemente no salir de casa y si lo hace, usar cubrebocas. La recomendación en ese aspecto es no realizar actividades al aire libre, por lo menos en el lapso mientras está la caída de ceniza. En la medida de las posibilidades, sabemos que el incremento de las temperaturas a veces es imposible mantener puertas y ventanas cerradas, pero en la medida de las posibilidades, pues mantenerlas cerradas para que la ceniza no entre a sus casas. Y si hay la necesidad de salir a la calle por cualquier situación, pues ahora sí que el uso de la protección respiratoria es obligatorio. La ola de calor que se ha dejado sentir durante los últimos días puede ser uno de los factores que han provocado estos incendios. Del lado mexicano, se registraron 47 quemazones durante las últimas 24 horas. Solo unos cuantos de consideración, uno en el Cerro Colorado y otro más en el relleno del Valle de las Palmas, dejando saldo blanco hasta el momento. Hay un reporte de una posible condición santana para el día de mañana. Ahorita las temperaturas, según el monitor climatológico, se mantienen en máximas de 32 grados centígrados. La humedad relativa está baja. Entonces, sí existe el riesgo de incendio. En total, entre sábado y domingo, que prevalecieron las altas temperaturas. Ayer estuvimos en algunas áreas hasta 45 grados centígrados en la zona central de la ciudad y más para el lado oeste. Entonces, sí es la alerta de incendios va a permanecer vigente. Las altas temperaturas continuarán en Tijuana y el estado. Existe un pronóstico que podría empeorar la situación. Se trata de vientos de santana que estarían dejándose sentir a partir del martes, por lo que pidieron a la población tomar las medidas necesarias y, sobre todo, no encender basura o pastizales, tanto en terrenos baldíos o forestales. Para Síntesis Noticias, Salvador Corvera. Para que usted mantenga precauciones también en la ciudad de Tijuana. En otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió guardar silencio respecto a las declaraciones hechas por su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien apuntó que México pagará por el muro mediante un peaje a los vehículos que cruzan la frontera, común o un impuesto a las remesas que envían los mexicanos a sus familiares desde Estados Unidos. El mandatario aseguró que las declaraciones se deben a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre. Escuche la siguiente declaración. El mundo cuando hay elecciones siempre hay una mayor manifestación de opiniones. Se encienden las pasiones, brota el entusiasmo. Así es en todo el mundo. En Estados Unidos, en un poco más de 40 días, en 45 días, van a haber elecciones. Imagínense cómo está de caliente ese asunto. Y ojalá y no pase a mayores, pero sí, como es legítimo, los candidatos, los partidos están expresándose, manifestándose. Por eso lo más adecuado es esperarnos a que pasen las elecciones. Son siete de la mañana ya con diez minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. Quédese con nosotros. Al regresar fueron casi 140 mil las familias cachanillas afectadas por el apagón del fin de semana. Le tendremos la información al regresar. ¡Gracias! ¡Gracias! Emma Baja French en Gran Hotel Tijuana Aquí en nuestra Tijuana te invitamos a celebrar la independencia de México con... ¡Campanadas de independencia! Este 15 de septiembre únete a las 10 de la noche a nuestras redes sociales. Y al finalizar disfruta el concierto de los Tucanes de Tijuana. Hoy, todos por Tijuana. 23 ayuntamientos en Florido, carnes y abarrotes. Sintesis TV presenta Democracy Now! Un programa independiente producido en Nueva York de difusión diaria para Estados Unidos y el resto del mundo. Con fuentes diversas e independientes de noticias e información. Presentado por los periodistas premiados Amy Gottman y Juan González. Una hora con las noticias más relevantes del acontecer mundial. De lunes a viernes a partir de la 1 a las 2 de la tarde. Solo por Sintesis TV. Tu medio independiente. Muchas gracias por seguirse informando en Sintesis AM. Fueron casi 140 mil las familias cachanillas afectadas por el apagón del fin de semana. La interrupción en el servicio fue por una falla en una planta generadora de energía eléctrica. Es Heriberto Reyes quien nos explica desde Mexicali. El sábado pasado a las 3 de la tarde en Mexicali los termómetros registraban los 48 grados centígrados. Cuando de repente en más de medio centenar de colonias de la ciudad se fue la luz. La presidenta municipal de Mexicali Marina del Pilar Ávila anunció a la población por redes sociales que se trataba de un apagón que fue producto de una falla en una planta generadora privada y que ya estaba siendo atendida. Ya estamos en contacto con las autoridades de CFE que nos comunican que efectivamente hubo una falla en la central de generación de la empresa privada SAVI y bueno ya se está actuando conforme a los protocolos de SENACE y esto genera que en algunas colonias pues surjan estos apagones, lo que conocemos como apagones o que se vaya la luz. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad informó mediante un comunicado que a las 3 de la tarde con 2 minutos el Centro Nacional de Energía interrumpió el suministro de electricidad porque dejó de operar la unidad 4 de la central de generación particular de ciclo combinado de Mexicali denominada SAVI, afectando a 139.743 usuarios. Esta situación puso en alerta a la Unidad Municipal de Protección Civil ya que un apagón prolongado en medio de esta pandemia y sobre todo por el intenso calor que se registraba a esas horas ponía en riesgo la salud de los mexicalenses. Para nosotros esa tarde o el día sábado fue muy preocupante porque dábamos cuenta por medio de C4 que estaban entrando una diversidad de llamadas dando cuenta que había pérdida de energía eléctrica. Lo del punto de vista de protección sí es muy delicado ya que estamos en plena pandemia. Además, las elevadas temperaturas que hemos tenido en los últimos días la ausencia de energía eléctrica ponía en riesgo a la población. El titular de Protección Civil Cachanilla, René Rosado declaró que afortunadamente los hospitales de la ciudad no fueron afectados por el apagón pero recordó que todos cuentan con generadores auxiliares en caso de necesitarlos. Para suerte de nosotros, el circuito que alimenta a los hospitales no tuvo colapso de pérdida de energía y de haber ocurrido apostábamos nosotros a que hubieran arrancado la energía con sus plantas de luz de emergencia que todos los hospitales disponen. De acuerdo a la CFE, después de una hora y 22 minutos fue restituido el servicio para el 72.5% de los usuarios afectados y 14 minutos después ya tenía luz en todas las colonias. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa reportó Heriberto Reyes Estar informado en Síntesis. En otros temas, agentes de viajes, hoteleros, restauranteros, guías, tour operadores y otros prestadores de servicios focalizados en la atención a visitantes reciben un curso sobre manejo responsable de turismo. Se trata de un programa que concientiza sobre la importancia de atender el arribo de la denominada nueva normalidad por la llegada del coronavirus y en donde disminuir la cadena de contagio es responsabilidad de todos. Dora Luz Villarino León, representante del MRT en Tijuana, destacó que más allá de aprender a cumplir con la lista de protocolos sanitarios que marca la autoridad, la capacitación va encaminada a un cambio de mentalidad en la fuerza laboral, siendo un método para recuperar la capacidad económica en todo el sector. El programa de manejo responsable de turismo surgió en la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y rápidamente ha sido adoptado y reconocido por autoridades y organismos no gubernamentales a nivel nacional para enfrentar y superar la crisis tras el paro de actividades. Lo que este seminario se enfoca es no solamente que se tenga un tapete, un gel y un termómetro en cada uno de los negocios o de las empresas, se trata de capacitar a su personal y que el mismo personal lo comparta con sus familias porque es conocer a fondo la enfermedad, desde cero, desde cómo entra tu organismo y por ende es la forma de poder mostrarles para que se vuelva un destino muy responsable y a la vez seguro y que se pueda convertir precisamente en un destino confiable para que venga el turismo. En la primera etapa de la reapertura de restaurantes de Mexicali, después de que permanecieran cerrados por poco más de cuatro meses, se aplicaron los protocolos sanitarios recomendados por la autoridad. Además de filtros, se puso un límite de capacidad máxima de 30%. Ahora, después de un mes de reactivación económica, la administración municipal está considerando ampliar la capacidad permitida en los restaurantes de la ciudad en un 50%. Así lo informó el secretario del Ayuntamiento de Mexicali, Netsa Hualcóyotun Jauregui, mencionó que esta semana tiene una reunión con representantes de la Canirac, donde se plantearía además el aumento en la capacidad que se autorice en la ampliación del horario de venta de bebidas alcohólicas en estos establecimientos, privilegiando el consumo moderado. Posiblemente el día de mañana tengamos reunión con el personal de Canirac, donde estaremos viendo la posibilidad de aumentar la capacidad. Actualmente están trabajando con una capacidad del 30% y estaremos evaluando aumentar una capacidad del 50%. También estamos evaluando el tema y si incrementamos una hora más en fines de semana en el venta del consumo de alcohol acompañado de algún alimento. Sí, es consumo moderado lo que estamos sugeriendo en ese tema y siempre y cuando que vaya la bebida acompañada de un alimento. El funcionario Cachanilla comentó que también se reunirá con escuelas de danza de la localidad para su reactivación y en este caso solo se permitirá que reanuden las clases aquellos estudiantes mayores de 16 años entre otras medidas sanitarias. Por último, recordó que la fecha de reapertura de espacios públicos como parques y campos deportivos será una decisión que se tomará por parte de la Secretaría de Salud de Baja California. Mañana tendremos reunión con los salones de baile y las clases de danza específicamente donde ellos tendrán la diferencia que podrán tener es en las edades de las personas. Es decir, solo señoritas mayores de 16 años en adelante o jóvenes mayores de 16 años en adelante podrán tener clases ya presenciales obviamente siguiendo todos los protocolos de sana distancia dentro del salón. En otros temas a pesar de la polémica que ha causado la rifa del avión presidencial los tijuanenses han mostrado interés en la adquisición de un boleto algunos con la esperanza de obtener un premio y otros para apoyar a la causa en el equipamiento de hospitales COVID. Esta va a Corvera que nos tiene en la siguiente nota. Sí, ya lo compré. Yo creo que no voy a comprar otro pero será para mañana o pasado. Don Manuel es uno de los tijuanenses que ya adquirió su boleto para la polémica rifa del avión presidencial organizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como él son miles de tijuanenses los que han comprado al menos un cachito. Se han estado pidiendo estos boletos constantemente casi diario recibimos un embarque este ahorita llevamos vendidos aproximadamente unos 6 mil boletos lo cual es una cifra bastante buena y tenemos todavía bastantes solicitantes que están dejando apartado para asegurarse de que van a tener su boleto. Rolando es uno de los distribuidores autorizados en Tijuana de la Lotería Nacional asegura que la rifa ha causado polémica pero se ha vendido bastante bien a pesar de que debe de pagar los boletos por anticipado el número de compradores supera los 6 mil en la ciudad. Yo creo que eso de si es el avión o no es el avión no tiene mayor interés ¿no? La gente lo hace por ayudar la gente lo hace por lo que he escuchado aquí ¿verdad? La gente lo hace por simpatía y este y han venido bastantes gente del otro lado a comprar que realmente aquí no hay una gran venta por persona o sea hay un cachito por persona le puedo enseñar las listas que tenemos son larguísimas ¿no? pero es un cachito por persona dos cachitos por persona casi nadie si a lo mejor alguien llegó y compró 10 pero el 99% compra un cachito Gran parte de los compradores son ciudadanos afines al presidente Obrador por lo que la adquisición de los boletos para la rifa más allá de quererse ganar uno de los 100 premios de 20 millones de pesos que si bien dicen no les caería mal la principal finalidad es apoyar para el equipamiento e insumos de los hospitales por COVID creo que el señor presidente dice que para apoyar a las personas descapacitadas y a los enfermos del coronavirus y para medicinas de los hospitales no pues eso depende de la suerte si la suerte nos da algo pues qué bueno y si no nos da pues ni modo es un apoyo de todos modos si usted está interesado en adquirir uno de los boletos para la rifa del avión presidencial tiene un costo de 500 pesos y se tiene que apresurar ya que el sorteo es el próximo 15 de septiembre para síntesis noticias salvador corbera ante los buenos resultados que generó el programa tijuana al fresco en donde los últimos fines de semana restauranteros extendieron de manera organizada sus servicios a las banquetas de la avenida revolución el presidente del comité de turismo y convenciones gilberto leyva camacho propone que el ejercicio se replique en otros puntos turísticos de la ciudad como playas de tijuana y el distrito gastronómico de la zona río el directivo de Cotuco indicó que el fin de semana feriado en Estados Unidos correspondiente el día del trabajo o labor day generó un incremento de visitantes en la región de alrededor del 40% observándose buena afluencia de personas principalmente en playas restaurantes y en otras zonas de atractivo para el foráneo mira en eso andamos estamos platicando con Julián Palombo que es el iniciador ahí él y Julián Plasencia son los iniciadores de Tijuana al fresco aunque pudiera llamarse de otro nombre porque si tiene que reactivar toda la zona estamos hablando de decir por ejemplo malecón al aire malecón a la brisa y podríamos decir otra zona de la ciudad que también hay que reactivar yo pienso que tiene que reactivarse en todos lados y si esto funcionó en la avenida Revolución por la facilidad de poner mesas afuera de tu negocio yo creo que puede funcionar en toda la ciudad cumpliendo y cuidando los protocolos simplemente vamos a hacer una pausa comercial ya son 7 de la mañana con 24 minutos para que no se le haga tarde ya regresamos Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades como alberca spa y temazcal áreas deportivas y recreativas restaurante estacionamiento gratuito y más visita Hacienda Santa Verónica las ofertas de independencia llegaron al florido aguacate haz 29.90 el kilo aceite vegetal cártamus 21.90 frijol pinto del rancho de tío 29.90 ¡Qué barato! ¡Qué barato! Inicia tu camino a la excelencia en preparatoria Xochicalco modalidad tradicional y bilingüe actividades deportivas y culturales equipos deportivos movilidad estudiantil pregunta por nuestras becas ya están abiertas nuestras inscripciones en línea preparatoria Xochicalco siempre primero siempre adelante Matrix parque de carga aérea y logística de Tijuana la ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México Asia Pacífico y América del Norte a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente la puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico muchas gracias por seguirse informando en síntesis AM tras dar a conocer el decreto que beneficia a las asociaciones civiles del estado con la condonación del servicio de agua por 25 metros cúbicos por parte del gobernador de Baja California Jaime Bonilla representantes de albergues en pro de los migrantes agradecieron el acuerdo que desde hace algún tiempo habían solicitado sin embargo se dicen a la expectativa ya que en el decreto solo se refiere al apoyo durante este año que transcurre pero la mayoría de estos espacios migrantes tienen adeudos hasta de dos o tres años situación que no les permitiría ser acreedores a este decreto hasta que estén al día por lo que el llamado nuevamente es para que las autoridades tomen en cuenta que si tienen adeudos es porque en la pasada administración se les dejó de beneficiar que nos explicaran realmente si nos van a dar determinados metros cúbicos para que nosotros nos adecuemos a los tiempos pero también igual en el momento que crezca la cantidad que tengamos de gente aquí dentro de los albergues pues que no seamos tan limitados vamos a ver que va a ocurrir por lo pronto vemos esa buena disponibilidad del gobernador es oportuno vuelvo a decirlo de lo que haya hecho el decreto lo estábamos esperando esperemos que realmente también puedan apoyar con los adeudos anteriores porque si no nos apoyan con los adeudos que tenemos o lo que tienen las organizaciones dentro de todo lo que son un año o año y medio o dos años atrás pues la verdad quedaríamos otra vez casi igual podríamos decirlo porque pues el apoyo sería lo mejor por lo que todo lo que es el año 2020 Mire, la pandemia de COVID-19 sigue avanzando a nivel global de acuerdo con los datos que proporciona en tiempo real la Universidad de John Conkins hasta la noche de ayer lunes se contabilizaban 27 millones 235 mil 839 personas contagiadas de coronavirus de las cuales más de 6 millones 302 mil 124 se encuentran en Estados Unidos las muertes a causa del virus acumulan 890 mil 687 a nivel global en contraparte más de 18 millones de personas se han recuperado de la enfermedad en México la Secretaría de Salud Federal dio a conocer en su última actualización que la cifra de personas que han dado positivo a COVID-19 es de 637 mil 509 y han ocurrido 67 mil 781 decesos relacionados con la enfermedad Baja California de acuerdo con el último reporte se contabilizan 17 mil 663 casos confirmados de COVID-19 así como 3 mil 228 fallecimientos en el caso de Baja California la Secretaría de Salud en el Estado dio a conocer que los casos activos de COVID-19 disminuyeron durante las últimas 24 horas se contabilizó el lunes 578 a diferencia del domingo el lunes todos los municipios del Estado bajaron en este rubro que es el de mayor fuerza que le da a la pandemia Tijuana encabeza la lista de los municipios de la entidad con 247 casos activos a nivel nacional Tijuana se ubica en la posición 32 Mexicali en la 64 y Ensenada en la 69 de la lista de ciudades con mayor cantidad de casos activos en el país en este último reporte de la Secretaría de Salud de Baja California 17 mil 663 contagios acumulados y 3 mil 228 de seduzos a causa del virus la semana que comprende del 7 al 13 de septiembre Baja California continúa en color rojo del semáforo epidemiológico La Dirección de Seguridad Pública de Mexicali cuenta con poco más de 1950 elementos y en esta emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus las filas de la corporación se han visto afectadas de acuerdo con el jefe de la policía Cachanilla desde que inició la pandemia a la fecha más de la mitad de los uniformados han sido resguardados en sus domicilios ya sea por un caso positivo o caso sospechoso de COVID-19 Alejandro Lora recordó que el total de los elementos 314 permanecen en resguardo al permanecer pertenecer a los grupos de riesgo como son las personas mayores de 60 años embarazadas o quien vive con algún padecimiento crónico degenerativo que han tenido que que ser ubicados en aislamiento alrededor de 314 elementos han sido aislados en plan de contingencia permanente es decir ¿por qué? porque son personas que están dentro de lo que es la clasificación de personas vulnerables ya sea porque son mayores de 60 años ya sea porque tienen alguna enfermedad crónico degenerativa o compañeras mujeres embarazadas El director de seguridad pública de Mexical informó que en estos momentos se tienen 79 casos activos de COVID-19 en la corporación se espera que esos 79 oficiales puedan recorporarse a sus funciones en dos semanas desde que inició la pandemia a la fecha más de la mitad de los elementos de la corporación policíaca Cachanilla aproximadamente 1.020 oficiales han tenido que ser resguardados en sus domicilios como medida precautoria Son casos activos de COVID que dentro de lo que es el proceso de atención resguardo y maduración nosotros estaríamos esperando que dentro de los 14 o 20 días o en algunos casos especiales hasta más el tiempo que sea necesario pues ya estarían de regreso en sus labores por ese proceso de COVID positivo han pasado más de 600 elementos que afortunadamente ya están de regreso trabajando Ya estamos listos con el pronóstico del tiempo para que usted haga sus planes Hola que tal saludos a todo nuestro auditorio ya estamos listos con la información del pronóstico del tiempo así que se lo presentamos a continuación por los municipios para la región de Tijuana se espera que este martes bajen las temperaturas a 28 grados como máximos y mínimos de 20 el cielo durante el día estará parcialmente nublado el miércoles se mantiene en 29 grados como máximos y mínimos de 18 continúa el cielo con intervalos de nubes para nuestros vecinos de San Diego las temperaturas se concentran bajas este martes se espera de 24 como máximo y mínimo de 19 el miércoles son de 25 las temperaturas como máximo y mínimo de 19 para ambos días se mantienen parcialmente nublados en Tecate se registran temperaturas un poco altas para este martes se contempla con 33 grados centígrados como máximo y mínimo de 20 el miércoles se mantiene en los 33 grados como máximo pero baja a mínimo de 21 ambos días se pronostican con cielos despejados continuamos con Mexicali para este martes las temperaturas continúan en los 44 grados centígrados como máximo y mínimo de 27 la mayor parte del día se concentra despejado mientras que para el miércoles la temperatura baja a los 35 grados centígrados como máximo y mínimo de 22 se mantienen los cielos soleados en Rosarito el martes se pronostican temperaturas de 23 grados centígrados como máximo y mínimo de 18 la mayor parte del día se espera con intervalos de nubes el miércoles alcanza los 24 grados centígrados como máximo y mínimo de 19 continúan los cielos parcialmente nublados finalizamos en el puerto de Ensenada para este martes se pronostican temperaturas de 31 grados centígrados como máximos y mínimos de 22 se espera un cielo nuboso con lluvias ligeras el miércoles permanecerán los 31 grados centígrados y mínimo de 22 los cielos continúan con intervalos de nubes y chubascos vamos a hacer una pausa comercial quédese con nosotros aún tenemos más información en síntesis a él aquí en nuestra Tijuana te invitamos a celebrar la independencia de México con campanadas de independencia este 15 de septiembre únete a las 10 de la noche a nuestras redes sociales y al finalizar disfruta el concierto de los tucanes de Tijuana hoy todos por Tijuana 23 ayuntamiento en Florido carnes y abarrotes inicia tu camino a la excelencia en preparatoria Xochicalco modalidad tradicional y bilingüe actividades deportivas y culturales equipos deportivos movilidad estudiantil pregunta por nuestras becas ya están abiertas nuestras inscripciones en línea preparatoria Xochicalco siempre primero siempre adelante Plaza Conquistador en el corazón de Tijuana con un fácil acceso somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti visítanos en Boulevard Salinas número 10755 te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador este es un llamado a tomar acción y cuidarnos todos a ti optimista luchón fashion a todos les decimos el tubo de bocas no se usa así o así no como crees para nada no 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 olvídalo jamás atención se usa así por todos úsalo bien consejo de la comunicación voz de las empresas Música Música Muchas gracias por seguirse informando en síntesis AM. Ante los casos frecuentes de agresiones a personas utilizando sustancias corrosivas, el diputado federal por Baja California, Edwin Areizaga Uribe, está promoviendo una iniciativa para establecer penas más severas para los responsables, así como procedimientos de apoyo y rehabilitación a las víctimas. María del Carmen Sánchez tiene marcas de lesiones en la cara, extremidades y buena parte de su cuerpo. Luego de haber sido agredida con ácido por su propia pareja en el 2014, la actual legislación no contempla como delito específico el daño por sustancia corrosiva en el capítulo de lesiones, por lo tanto a los responsables no pueden dictarles prisión preventiva. Por ejemplo, el agresor de Carmen actualmente sigue libre. Es una violencia institucional terrible a la que yo me he enfrentado, a la sociedad, a nuestro propio derecho que es la salud. O sea, esto es algo muy fuerte lo que vivimos, una víctima de agresiones con ácido. Los hospitales no reconocen estas agresiones, no saben cómo tratarlos en el momento que llega una víctima. Las instituciones tampoco saben cómo actuar, no tienen la visión de tratar con una mujer violentada. El daño físico que sufren las víctimas es irreversible y existe un daño económico, físico y moral. De acuerdo a las carpetas con las que cuenta la fiscalía, los informes principales están mal conformados y esto se da por falta de una legislación específica en el capítulo de lesiones. ¿Qué es lo que busca el agresor? Es marcar a la persona, lesionarla de por vida, torturarla permanentemente, generarle la no posibilidad de volver a trabajar con la facilidad que lo hacía anteriormente. Entonces, esto es tan importante y fundamental que se apruebe en el periodo de corto más posible para que sea un inhibidor para que otras mujeres, como ella también lo comentó ahorita en su posición de motivos, no sean víctimas de este tipo de acontecimientos. La propuesta es tener una pena mínima de nueve años de prisión con incremento de un 30% adicional si se presentan daños físicos irreversibles en las víctimas. Al momento de ser punido, de encontrarlo responsable de acuerdo a la pena que la mínima es de nueve años, llegando a un arreglo con la fiscalía a través de un procedimiento abreviado que se puede disminuir hasta un tercio, tampoco le permitiría alcanzar algún tipo de beneficio como es la sustitución o la suspensión a la que le hacía referencia momentos previos. La iniciativa de reforma pretende dar claridad a ministerios públicos, jueces y hasta el sector médico para cuando se presenten este tipo de casos. Sólo es Guillermo Parra en síntesis. Tras el paro laboral de 1.300 trabajadores pertenecientes al Sindicato de Telefonistas de Baja California y de Sonora, que tuvo una duración de tres horas en protesta por la violación de los contratos colectivos de trabajo, sólo se reportaron muy pocas afectaciones a los usuarios. Alicia Shitsuko, secretaria del Sindicato, informó que los directivos de TELNOR se han comportado de manera arbitraria al querer modificar la cláusula 78 al contrato afectando a los trabajadores de nuevo ingreso con la eliminación de una jubilación. Se levantó el paro para la garantía de entablar mesas de negociaciones entre sindicalizados y el director de TELNOR. Será en los próximos días que se dé a conocer si se llegó a un acuerdo. El Sindicato de Telefonistas es un sindicato conformado con 68 años de lucha, es un sindicato democrático, es un sindicato transparente y por lo tanto es un sindicato que merece mucho respeto. Somos envidia de muchas personas por tener este sindicato con el que contamos y todo es en beneficio de nuestros trabajadores y no vamos a parar hasta parar estas arbitrariedades con las que la empresa quiere ahorita, con las que la empresa ahorita nos está jugando, entonces no estamos dispuestos a ceder ninguna de nuestras cláusulas de nuestro contrato colectivo de trabajo porque cabe mencionar que no son un regalo, es una lucha de 68 años. En otros temas, el mes pasado en un hecho sin precedentes el Frente Común integrado por organizaciones civiles de resistencia empresariales y por partidos políticos de oposición entregaron ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California una solicitud para la realización de un referéndum para echar abajo la llamada Ley Gandaya que permite a diputados y ediles de Baja California buscar la reelección sin necesidad de separarse de su cargo. La solicitud fue respaldada por poco más de 62 mil firmas ciudadanas. El lunes, Raúl Guzmán Gómez, secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado, informó que hasta la fecha la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Estatal ha capturado en forma digital poco más de 26 mil de las 62 mil firmas entregadas y anticipó que la captura podría estar concluida en un par de semanas. Una vez que se tengan las firmas en formato digital se entregará el documento ante el INE para que verifiquen la autenticidad de las firmas y si esto sucede luego será el Consejo General el que decida si es procedente o no el referéndum. En este momento la Comisión de Participación Ciudadana en Educación Cívica del Instituto Electoral está llevando a cabo este proceso de captura de la información que presentaron los solicitantes del referéndum constitucional, el colectivo. Hasta el momento llevamos cerca de 26 mil firmas ya capturadas. Estamos ya casi a la mitad de ese proceso de las más de 62 mil que se presentaron ese día del registro de la solicitud. Una vez que pase esta información de su captura al 100% la trasladaremos al Instituto Nacional Electoral. El Secretario Ejecutivo también mencionó que el colectivo presentó otro paquete de firmas que está siendo analizado por los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana. Raúl Guzmán Gómez recordó que hasta mediados de este mes seguirá abierto el plazo para que otras organizaciones o ciudadanos presenten sus solicitudes de referéndum en contra de la Ley Gandaya. El colectivo presentó otro grupo más de formatos con firmas oficiales. En este momento también está analizando la Comisión de Participación Ciudadana la procedencia de las mismas. Lo que en su momento el Consejo General aprobó fue la ampliación del plazo para presentar las solicitudes referéndum en contra el plazo que todavía sigue vigente. Es decir, para que otro grupo de ciudadanos o otro grupo de colectivos puedan presentar y puedan manifestar alguna otra solicitud de referéndum en contra relacionada con este decreto 74 que en su momento pidió el Congreso del Estado. Siguiendo con la segunda vuelta del programa pausa programada o tandeos de la césped para recuperar los niveles de los tres principales tanques que abastecen a las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito para evitar la falta de agua en algunos casos prolongada de algunas colonias corresponde hoy a la sección 3B la interrupción del servicio para que usted tome nota hoy a las 8 de la mañana. Las colonias afectadas serán Colina de San Ángel Jardines de Agua Caliente Mirador La Mesa Santa Anita Santa Cecilia Lomas Hipódromo Los Olivos Villa Colonial Colina de Agua Caliente Residencial Agua Caliente Las Plazas Internacional La Esperanza La Cuesta Luis Echeverría La Remosa Burócrata Hipódromo Pueblo Bonito Villa Lomas Planetario El Bosque La Herradura Lomas de Agua Caliente Puerta de Hierro El Paraíso Camino Real Ampliación Huaycura Torres Monarca Privada San Ángel Residencial El Fuerte Loma Bonita Patria Nueva Mesetas del Huaycura Pórticos del Lago Quinta Marsella Puerta del Sol Parte Alta Buenos Aires Sur Solidaridad Gabriel Rodríguez Puerta del Sol Parte Baja Jardines del Lago Lago 19.600 Mi Entorno El Lago Cumbres del Lago Lago 19.500 Parque Industrial El Lago El Lago Torres Torres del Lago Vista Hermosa 1 y 2 Huaycura Padre Quino Renacimiento Pradera Potro Chihuahua La Mesa Fortín de las Flores Las Brisas Las Vegas Guadalajara La Mesa San Antonio Ramírez Moreno Benton Yamil Huertas 3 Castro Joya Este Ciénega Poniente Huertas 5 Castro Green Rubio Pinos de Agüero Lomas Verdes Villafloresta Baja California Campos Pinos de Henares México Lindo Anexa Loma Dorada Colinas de la Mesa Jardines de la Mesa 3 de Octubre Naranjos Cañón del Sainz Villas del Roble y San Martín Tomen sus precauciones hoy a las 8 de la mañana cierran las válvulas y se recomienda pues conservar solo el agua necesaria para un día mañana a las 8 de la mañana vuelve el agua en esta sección Si le parece también ya estamos listos con nuestra sección deportiva con Jorge Camacho Bueno amigos Chargers de Los Ángeles hizo una extensión de contrato al ala abierta Keenan Allen por los 4 años y 80 millones de dólares 50 millones garantizados así el gerente general Tom Telesco ya tiene asegurado a una de las mejores opciones de enlaces para la organización de Los Ángeles con Tyra Taylor y para el futuro Justin Herbert Keenan Allen que estuvo con el equipo desde la selección del 2013 ha tenido cuestiones de elección del 2015-2016 pero se recuperó y subió de nivel en lo que ha sido en el emparrillado de la selección de la selección y alguien que nos encantó tener aquí por mucho tiempo. Para proponer una pelea de cuatro rounds, o sea, agregando una más a comparación de las dos ediciones anteriores. Todavía en la noticia de boxeo, Marcos Vázquez se va a enfrentar a Gabriel Drago López en lo que será por un campeonato nacional. Esta pelea que está pactada para el 26 de septiembre en la ciudad fronteriza, se prepara Vázquez para conservar su carrera todavía invicta. 17 peleas es el objetivo para que llegue a esa cifra de triunfos ante Drago López. Más noticias, amigos, lo tenemos en www.síntesisTV.com.mx Queremos recordar en Sintesis Televisión, continuamos con nuestra sección fija en donde expertos del Hospital del Prado contestan a todas las preguntas que usted nos hace llegar a través de nuestras redes sociales relacionadas con la pandemia o alguna otra enfermedad. Todas estas respuestas las podrá usted encontrar en las redes sociales y también en los diferentes espacios de noticias. En Sintesis TVN lo seguimos informando y por supuesto lo invitamos a participar en esta consulta online. Vamos a hacer una pausa comercial, quédese con nosotros, ya regresamos en Sintesis TVN. Grand Hotel Tijuana. Seguridad que da tranquilidad. En Grand Hotel Tijuana, nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita. Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente, basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales. Seguimos con limpieza continua en áreas comunes, con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección, reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados, siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes, visitantes y colaboradores. Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia. Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones. Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes. En nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas, siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos. Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana. Aquí en nuestra Tijuana te invitamos a celebrar la independencia de México con Campanadas de Independencia. Este 15 de septiembre únete a las 10 de la noche a nuestras redes sociales. Y al finalizar disfruta el concierto de los Tucanes de Tijuana. Hoy, todos por Tijuana. 23 Ayuntamientos en Florido, Carnes y Abarrotes. Muchas gracias por seguirse informando en Síntesis AM. Tras develar un mural representativo de la ciudad que fue plasmado en un área de 140 metros a lo largo de una barda lateral en la entrada del fraccionamiento URBI, Villa del Prado, el presidente municipal Arturo González Cruz anunció que pedirá al grupo de artistas que apoyen otros proyectos en espacios públicos localizados en la zona del río Tijuana. En el caso de la obra, el responsable es el muralista tijuanense Alfredo Gutiérrez, mejor conocido como Libre G. Participando también la fundación Hogares y cerca de 30 vecinos de esta comunidad que colaboraron de manera desinteresada. Esto para mejorar la apariencia de su comunidad. El alcalde invitó a los artistas de pintores, grafiteros o muralistas para acercarse a su delegación municipal, al Instituto de Cultura o directamente en el Palacio Municipal para participar del remozamiento de espacios a través de intervenciones culturales apoyadas por el Ayuntamiento de Tijuana. Antes de despedirnos, queremos comentarle, o mejor dicho, hacerle la siguiente invitación. Usted puede visitar la nueva terraza de Plaza Café que está ubicada en el Gran Hotel Tijuana. Su seguridad es muy importante, por ello cuentan con todos los protocolos establecidos de higiene para su bienestar y el de su familia. Viva la gran experiencia en Gran Hotel Tijuana. Con esta invitación, agradeciendo también por informarse en Síntesis AM. Nosotros nos despedimos, nos vemos el día de mañana a la misma hora a las 7 AM. Cuídense mucho, cuida a su familia. Recuerde que estamos en semáforo rojo. Lo dejamos en compañía de Hola California. Inician a las 8. Con esta invitación, agradezco a todos los protocolos de Tijuana 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 Tijuana.